Allanamiento demorado invadiendo la zona pacho Una brigada de maleantes en rabia fuertemente armado El que falte, repito, pongo aquel subaterno local Distorsionando, cobro mi derecho a vida confirmado Si copa trasuelto en esto, yo me catalogo como un criminal Yo no altero los datos en mi catálogo Violando la ley de la autoridad, demagogo sin preservativo al pelo